Este sábado 17 de agosto se llevaron a cabo diversas manifestaciones en el mundo a favor de la gran protesta por la verdad, para exigir la pronta resolución a las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales de Venezuela. La oposición venezolana exige se respete la victoria de su candidato Edmundo González Urrutia, por lo que convocó a manifestarse en contra de la reelección de Nicolás Maduro. Se habían convocado movilizaciones en más de 300 ciudades, incluida Caracas, encabezada por la líder opositora María Corina Machado. En Caracas, la capital venezolana fue uno de los puntos donde se congregaron más manifestantes portando banderas, pancartas y copias de las actas de votación, y exigieron que se reconozca a Urrutia como presidente electo. En México, venezolanos se reunieron en el monumento a la revolución en la ciudad para apoyar a sus connacionales, que todavía residen en el país, para exigir elecciones justas tras la polémica reelección de Maduro. Por otro lado, en el centro de Sydney, Australia, se coreó Venezuela te quiero libre o Soberanía Transición Pacífica a la Democracia, Viva Venezuela Libre, Gloria al Bravo Pueblo, se leía en algunas pancartas desplegadas. Asimismo, desde la capital de Francia, decenas de venezolanos se concentraron para pedir libertad en su país natal. Esto después de que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó el 2 de agosto de 2024 a Nicolás Maduro como presidente reelegido. Las manifestaciones de venezolanos y coreanos también se dieron en Corea del Sur. El 28 de julio ganó Venezuela y no habrá rincón del mundo donde no lo expresemos, afirmaron. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.